Ya no puedo más, te espero que no sufrí, me haces si bien te vuelvas a buscar Ya no puedo más, cada día te vas en un momento, te yo pienso extrañar Es que la verdad, es que la verdad, te necesito hasta para respirar Ya no quiero, ya no quiero amenazarte, yo solo quiero aclarar Me estoy volviendo loco por tu amor, me estoy volviendo loco por tu amor Pero tú así, todo me insistí, contigo en tu sueño Me estoy volviendo loco por tu amor, me estoy volviendo loco por tu amor Dejaste subir al cielo sin ti, que soy tu libertad Me estoy volviendo loco por tu amor, me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor, me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor, me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor, me estoy volviendo loco por tu amor